...y esta es una especial porque llega una escritora y una autora de los libros maravillosos que yo les voy a presentar por aquí. Uno se llama Cróricas de los hay benditos y otro se llama Lámparas. Así que recibimos primero a Rosa Alicia Santiago, ella es la escritora y quien viene a presentarnos estas dos obras y también viene acompañada de su madre María Judith Fuentes Ortiz quien también nos acompaña en la mañana de hoy. Así que bienvenida, bienvenida. Qué bueno tenerlas aquí. Rosa, nos gusta siempre comenzar describiendo cuál es la condición que te hace parte de la comunidad con diversidad funcional. Mi condición es, para siempre trabajar con riqueza, con el participante y también para operar de escoliosis. Y operar también de escoliosis. Por eso me he impedido a Rosa a llegar a escribir y sobre todo a crear estas dos obras literarias que han sido maravillosas y una se llama Crónicas de los hay benditos que me estaba diciendo. Me encanta ese nombre. Quiero que sepas que escribiste un libro que yo deseo escribir. En algún momento, con los hay benditos, cuéntame. De la pena que nos mata, Rosa. Sí, y con los hay benditos son nuevos cuentos de nuevas personas que tienen diferentes diversidades. y es básicamente eso de la pena de la gente. Y también cómo se puede estar andando a diferentes planes, a diferentes situaciones y el daño que hacen. Y gracias por decir eso, porque yo creo que, y lo voy a repetir en cada segmento, si algo nosotros hemos descubierto y por eso no utilizamos las palabras impedimentos y discapacidades, es que la discapacidad y el impedimento es la sociedad, no son las condiciones, ¿verdad? Si no, nos convertimos nosotros en esas limitaciones para que personas diversas funcionalmente, que ahí cabemos todos, pero bueno, diversas funcionalmente puedan progresar, puedan tener una vida digna, puedan ser de progreso también para la utilidad porque tienen mucho que aportar. Y mamá me decía que me fijara en la portada porque es una silla de ruedas vacías. Simplemente tienes dos zapatos, los dos tenis. Sí, son dos tenis, hay un cual de tenis, en ninguna silla te la venden con zapatos, ni con chancletas, ni nada. Pero lo que pasa es que ahí hay una persona, lo único que la gente mira en la silla pero no ven a la persona, que ha sido el caso de Rosa en muchas ocasiones. Ven la silla de gasta en una silla, no creo que pueda. Judith, el mensaje poderoso de lo que acabas de decir. Nosotros podemos caer, nosotros sin querer, en el ay bendito, sobre nosotros o sobre nuestros hijos o hijas. Rápido, ¿cómo has hecho tú como madre para no pararte ahí y poder pararte en el otro lado? Ver a la persona, no ver la silla, tú que lo vives a diario. Bueno, cuando a ella le diagnosticaron la perdecilla, desde los cinco meses yo sabía que le pasaba algo. Cuando los médicos me dijeron que era lo que le estaba pasando, pues yo le reuní a mi familia y prohibí que se dijera, tú no puedes. En ningún momento. Tú no puedes hacer eso. Y desde entonces nunca le dijimos a ella, tú no puedes. Siempre decimos, inténtalo, inténtalo, y si te sabe. O le buscamos otra forma, buscamos porque ya es que no vas a poder como otra persona, pero vas a poder a tu manera. Exacto. Y desde entonces ya no pararte. Genial. Y yo creo que esta crítica social todos la tenemos que leer. Todas, porque empieza con esta frase que dice, el que inventó la frase, Dios le da niños especiales a padres especiales, no estaba pensando en mí. Es genial, genial. No sé si lo puedo decir así, pero es un título muy fuerte, pero es una crítica social que tienen que leer por parte de la pluma de bolígrafo de las manos de Rosa y Lámpara, que es su más reciente producción, o por lo menos su más reciente obra literaria que me decía que es la primera vez que se inserta en el mundo de ciencia ficción. ¡Ay, qué bien! Fantasía. Es una novela de una mezcla de ciencia ficción con fantasía y está inspirada en una palabra bíblica. Y en esa palabra bíblica, yo creo que es un mundo de fantasía y ciencia ficción. Me encanta. ¿Dónde las personas pueden obtener esos textos? Pues después de todos los... Más información del libro también. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. busque la obra literaria y le recordamos este próximo 3 de junio el simposio de emprendedores con diversidad funcional que va a ser de unas 6 de la tarde en el complejo ferial de Puerto Rico, allá en Ponce, así que para todos los de la zona sur, pero en general para todo Puerto Rico, para que aprendamos también y conozcamos también nuestros emprendimientos y esto está abierto para todos y todas las empresas que también quieren ser aliados, bien bien importante que sepan que también tenemos que insertarnos todos, la inclusión se va cuando todos y todas formas, madre vamos en redes sociales muy bien, muchas gracias ahora seguimos contigo Mónica